Poco antes de las 2 de la mañana del sábado, el hondureño Rances Tinoco, un hondureño sobreviviente de masacre en Orlando, cuenta su pesadilla. Dice, poco antes de las 2 de la mañana del sábado, el hondureño Rances Tinoco salió al patio trasero del Club Pulse en Orlando a fumarse un cigarrillo. Era la última llamada del bar para pedir un trago. Pero, paradójicamente, también sonaba con fuerza la canción del rapero Drake. ¡Bum, bum, 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 bum! Retumbaron los primeros disparos que al principio confundió con el ritmo de la melodía. Casi como el sonido de fuegos artificiales, relató a Univision Noticias Rances, sobreviviente de la masacre de la madrugada del domingo en Orlando, Florida, que dejó 49 muertos. Pero las detonaciones se incrementaron, se acercaban, los vidrios del local se rompían uno tras otro, mientras una estampida humana crepitaba desde el interior, desesperada por salir del lugar. Una de las municiones atravesó el hombro de la camarera del bar, que en ese momento le entregaba una bebida a Rances. La sangre de la mujer alcanzó a salpicarlo un poco antes de que ella se desvaneciera instantáneamente a sus pies. Rances todavía no sabe qué pasó con ella. En ese momento me di cuenta de que era real. En ese momento pensé que era el final del mundo. Se trataba del comienzo del tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos. Me tiré al piso, comencé a arrastrarme, la gente gritaba, ¿qué pasa? Por favor, vámonos, auxilio. Había gente ensangrentada por todas partes. Así es que hay un hondureño sobreviviente en esta masacre en Orlando, Florida. ¡Gracias!